Dejanlos que reban, dejanlos que reban, ponles el dron, ponles el dron, ponles el dron, ponles el dron ¡Jajajajaja! ¡A ver, no! ¡Tienenlos! ¡A ver, no! ¡Se están curando, se están curando! ¡Déjale los giles, déjale los giles, déjale los giles! ¡Hola! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Yo soy Cheto, sean bienvenidos, señores, una vez más a mi canal. Espero que estén bastante contentos porque yo estoy muy feliz, muy emocionado de estar aquí con ustedes. Hoy les traigo un video muy importante porque muchas personas siempre me preguntan en el stream, Cheto, ¿cómo le hago para sacar actualmente las 20 kills y el 4K de damage? Yo sé que muchas personas a lo mejor en el canal son un poco más experimentadas y pueden hacerlo y este video va principalmente dirigido a personas que a lo mejor nunca han sacado el 4K y el 20 kills actualmente o que son muy nuevos en esta nueva temporada de Apex. Así que esta es la mejor estrategia. Yo sé que muchas personas al ver el video al final la estrategia van a decir es que así la medalla no cuenta, así la medalla no vale. En lo personal, este video es para personas que a lo mejor no tienen la habilidad tan, tan marcada para poder sacar 20 kills y 4K. De hecho, yo casi no juego partidas públicas, normalmente casi estoy jugando partidas ranks desde siempre, desde que me pasé a PC casi siempre he estado jugando pura partida clasificatoria. Pero voy a intentar meterlo un poquito más a las pubs y para sacar este tipo de partidas, pero ya de manera como un poco más legal, ¿no? Porque pues lo que hicimos aquí fue juntarnos con 3 amigos y evidentemente al final de la partida poder farmear todo el daño posible para sacar las 20 kills y las 4K. Las 20 kills es mucha suerte, es poder matar a gente durante la partida y tratar a donde se encuentra la gente. Y el 4K es un poco más fácil porque si tienes equipo, pues puedes farmearlo. En verdad es que el final de la partida fue muy chistoso, así que espero lo disfruten. O estén viendo este video, lo más probable es que yo estén en streamer por Twitch. Te voy por allá porque vamos a estar jugando un poquito de ranks. Nos vemos. Besitos. Y dije, ya me rayé, chiquitos. Entramos aquí todos como pinches pedos, ¿eh, bros? Ya, raro, raro. Me reboteó la cabeza de un bebé, ¿qué por qué? Oye, agarra una p***a. Ay, mueve aquí, güey. Agarra, verga. Al peñito fliegue me tiraron las pubs, güey. Grave. Ahí viene un caos, güey, que no tiene nada, no tiene nada. Me llevó, güey. ¡Me está bufiando, güey! ¡Vamos, vamos! Te digo güey, ah si no le hagas güey, no le hagas güey, no le hagas güey, pero me hagas, ven que esto es muy fácil güey, voy a que te doy Mucha honra Verdad, este guato no falla nada, tiene algo Verdad los metrano, digo, ven ¿Dónde se va? Esto trae el pito tío No güey, pero adentro de mí güey, no habrá matado Si ¡Se fue! ¡Se fue! Si Bro ¿Que que pasa? ... Este chaval, no falla nada Quiano Un c- Un c- un crico güey Sí, planea acá Izquierda Y ahora están por acá escaneando ese güey ¿Lo aventamos? Güey, ese güey es también pichonzote, güey Pero bots, güey, bots Y balas tengo Chup, 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 chup Chup, 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 chup La verdad es que no se sabe No se sabe Pichonzote Chup, chup ¿Cómo podrás ser tan borracho? Hola, Vy, ¿cómo estás, Opim? No me basta A ponerme de más ropa, güey No de la tanta Bueno, es roja Atrás había uno pero lo agarré yo Ah y luego me lo recalque Nada me quiere Así es el No Ya me apuntaron ¿Lo mataste? Nada güero Ya te digo güey Me di cuenta que era bien pendejo Pero vi tus guías y a la verga Como sabían que yo estaba aquí chiquito No tienen micros No tienen nadísimas del Oxxo Ya les puse Ese güey no estuvo aquí Ahí va con poca vida Ahí va con poca vida Acácte güey Pinche Sam dime que vas para arriba güey porque ya también me suba Güey están campeando en este piso con Watson güey Dime que vas para arriba No te digo que vas para arriba No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.